Bueno, aquí va, el ingrediente es mayonesa, salsa inglesa, jugo mague, chipotle, con esto se marina la mojarra, la mojarra por lo regular tiene que estar bien lavada. Este es el procedimiento de la mojarra al estilo tabasco, a la tabasqueña como comúnmente los conocemos. Ese aderezo lleva, ¿qué? Este pesito, mayonesa, salsa inglesa, jugo mague, chipotle, cuatro ingredientes, muy bien. ¿Ok? ¿Qué más? Desde ahí se le echa tomate, abajo. Rodajas de cebolla, tomate, cilantro. Cilantro. Y el momo, o comúnmente como se le conoce el jaco en Chiapas, ¿verdad? Vean qué sabroso va a estar esto. Desde acá, de donde estoy grabando, qué envidia provoco, ¿verdad? Se siente un aroma agradable, muy sabroso, definitivamente. Que ya están, dan ganas de comer así como está. Qué belleza. Mojarra a la tabasqueña. Este es el proceso correcto como realmente se hace. En lo típico, hoja de plátano. Vean nada más. Vean nada más. Qué belleza de ejemplar. Luego se envuelve como si fuera un tamal. Vean nada más. Y más adelante vamos a grabarle otro videíto para que vean cómo es el producto terminado. Vean. Ahí está ya. Ahí está ya. Como si fuera un tamal. Como si fuera un tamalito. Vean. Qué belleza. Pues buen provechito. Este, esta mojarra, la tabasqueña, ha sido elaborada por Necito, nuestro buen chef. Muy bien. Qué hermoso.